Saludos a toda la comunidad de trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión el vídeo tiene dos partes. En la primera parte voy a contestar a muchas de vuestras preguntas sobre alquilar o comprar casa, las dudas más frecuentes que tenéis. Y en la segunda parte os voy a dar la clave para saber si la vivienda en vuestro país va a subir o va a bajar. Y sobre todo me llama mucho la atención el caso de España y de México. Así que vamos a por ello. Bien, vamos con el primer comentario que es del usuario Mundo Nuevo y dice así. El problema es que cuando se alquila el casero puede simplemente no renovar el contrato que da vida a esa relación y puede demandar que se le entregue la casa o el departamento. Y si se compra estamos hablando de que ya es un patrimonio propio en el cual se puede estipular, al menos en México, como patrimonio de familia el cual es inembargable. Luego comenta que quiere emigrar a España, etc. Vale, pues un abrazo Mundo Nuevo te voy a responder. Bien, me he encontrado a muchos usuarios, muchos comentarios, miembros de la comunidad que tienen miedo a que el casero, el dueño de la casa, les eche a la calle. Y por eso prefieren comprar, porque piensan que la casa es suya y de ahí nadie les va a echar. Veamos, si tú alquilas la casa y lo haces con contrato, de ahí nadie te puede echar. El contrato puede ser de seis meses, puede ser de un año, puede ser de dos años. En el momento que el contrato finaliza, el casero te avisa unos meses antes y te dice Oye, no te voy a renovar por esta razón, pero lo lógico es que el casero te quiera renovar. Y si no, mirad a otro usuario de México que contesta. Este usuario es sparklyspark77 y dice Hola Alex, el contrato es esencial para prevenir cualquier tipo de eventualidad cuando rentas, así como tu relación con el casero, con los vecinos y tu estabilidad laboral. Te puedo decir sin ánimo de jactarme que los ocho lugares en los que he rentado durante mi vida en el Valle de México, solo una vez me han pedido el lugar que rentaba. Y aquí dice que es por una causa más que justificada y él estuvo de acuerdo por irse. Y luego dice que viene una racha de seis lugares estupendos y que bueno, ahora mismo alquila y el alquiler solamente le ocupa el 20% de los ingresos. Bueno, pues muchas gracias sparkly por dejar tu testimonio. Así que ya sabes, lo principal es tener un contrato. Por otro lado, para perder el miedo al alquiler, tienes que ponerte en el lugar del casero. Si compras una propiedad para alquilar, lo interesante es que siempre esté ocupada la propiedad. Siempre. Si la propiedad está vacía, tú tienes que correr con todos los gastos que genera la vivienda. Va a salir de tu bolsillo. Por tanto, no tiene sentido si tienes un inquilino que se comporta bien, que respeta a los vecinos, que te paga con puntualidad, echarlo a la calle. No tiene ningún sentido. ¿Para qué? ¿Para meter a otro? Es que no tiene ningún sentido. Así que si decidís iros de alquiler, siempre con un contrato y no tengáis ningún miedo porque el casero, si vosotros os comportáis bien, la relación que quiere es duradera. Es más, si avisáis al casero con tiempo que os queréis ir, es posible que podáis negociar una bajada de la cuota del alquiler, ya que si tienes una propiedad para alquilar, lo suyo es que esté alquilada el mayor tiempo posible. Y en ocasiones sale rentable hacer una pequeña rebaja por no tenerla dos o tres meses parada. ¡Credme! Vamos a por el siguiente comentario. El siguiente comentario es de Alex Jim y dice así. Entonces conviértete en el activo de otra persona, alquilando. Después de unos años tirarás dinero que jamás volverás a ver, comprar una casa y conviértelo en activo de propio negocio. Un abrazo Alex. Muchas gracias por comentar. Bien, si recordáis el vídeo de deuda buena y deuda mala, os dejo aquí el enlace en la esquina superior derecha. Cuando una persona compra, se convierte en el activo del banco, ¿vale? Y también se convierte en el activo del Estado, ya que la casa genera una serie de impuestos y de gastos, ¿vale? Que repercuten también en el Estado. Y si rizamos el rizo, a su vez, el banco que te concede la hipoteca es el activo del banco central de cada zona. El BCE en Europa o la Reserva Federal en Estados Unidos. Al final, lo que quiero decir es que todos somos el activo de alguien. Porque en la sociedad en la que vivimos funciona así. Entonces, si tienes miedo a alquilar y pensar que le estás regalando el dinero a otra persona, pues no tengas miedo. Porque esa persona te está facilitando un lugar para alquilar, tú te estás ahorrando una serie de gastos y es lógico que esa persona se quede con un beneficio. Es que no hay ningún problema. Y por otro lado, si hablas de comprar una casa para alquilar, ese es otro debate. Ya que lo que estábamos comparando es comprar o alquilar desde el punto de vista de vivir en la propiedad. Si tú realmente quieres comprar una casa para sacar un rendimiento económico, perfecto. Pero ese es otro debate. El siguiente comentario es de Juan Manuel Ríos. Muy interesante. Dice, minuto 14, refiriéndose al vídeo de alquilar o comprar casa, ¿por qué Inditex compra los locales o edificios donde pone sus tiendas y no las alquila? Juan Manuel, después de ese comentario, me hizo un par de preguntas más muy interesantes y desde aquí le animo a que siga comentando y que siga participando en la comunidad. Así que un abrazo, Juan Manuel. Voy a contestar públicamente este comentario porque me pareció muy interesante. Bien, no es lo mismo invertir en un local en Manhattan, en la quinta avenida, como hace Amancio Ortega, que eso es una inversión, podríamos decir, segura, a la compra de una primera vivienda de una persona de clase media. Son dos cosas muy diferentes. Amancio Ortega tiene detrás un grupo que es Inditex y tienen un banco suficiente como para poder invertir en propiedad, invertir en bienes raíces. Y aquí nadie está poniendo en duda si la inversión inmobiliaria es rentable o no es rentable. La inversión inmobiliaria en muchas zonas y sabiendo lo que haces es muy rentable. Pero es muy diferente a una persona que quiere prosperar, que tiene una clase social normalita y mete todos sus ahorros en una casa. ¿Vale? Eso tiene un coste de oportunidad muy alto. Por otro lado, cabe señalar también que cuando compras una casa, cuando no tienes mucho dinero, te descapitalizas completamente. Eso también ya lo hemos hablado. Y el dinero que metes en la casa no te permite invertirlo en otro tipo de negocios. ¿Vale? Bien, el siguiente comentario es de Julio V y dice No estoy de acuerdo con tu sistema de cálculo. Has buscado una casa cuya hipoteca es igual al importe del alquiler de una casa diferente. Y luego dice Deberías hacer el cálculo con la misma vivienda. La hipoteca y alquiler que salgan. Que curiosamente en España suele ser menor el importe de la hipoteca que del alquiler. Y eso cambia completamente los resultados. Vale, Julio. Muchas gracias por comentar. Un abrazo. Bien, vamos a ver. Ya he dicho una y mil veces que no tiene ningún sentido comparar el alquiler con la cuota de la hipoteca. No tiene ningún sentido. Vale, lo primero, antes de nada. El alquiler te permite vivir en mejores zonas que si compraras. Eso para empezar. Tú si quieres vivir en el centro de una ciudad siempre puedes ir de alquiler. No hay ningún problema. Pero si quieres comprar necesitas hacer un desembolso muy alto. Lo segundo, dice Julio hacer la comparativa. Si se alquila o se compra la misma casa. Vale. Mira, verás. Las hipotecas tienen tres variables. Interés, tiempo y capital a financiar. Por ejemplo, depende de la cantidad que pidas a financiar. La cuota de la hipoteca será más alta o más baja. No es lo mismo dar el 20% de entrada que dar la mitad de la casa de entrada. Por otro lado, la variable del tiempo. No es lo mismo pedir una hipoteca a 10 años que una hipoteca a 40 años. Porque cambia la cuota sensiblemente. Y por último, el interés. No es lo mismo una hipoteca al 1% que al 5%. Cambia sensiblemente. Por tanto, una hipoteca está compuesta por tiempo, por cantidad y por interés. Y ya está. Por eso no tiene ningún sentido comparar la cuota de la hipoteca con la cuota del alquiler. Porque una persona pedirá el 100%, otra persona pedirá la mitad del dinero, otra persona es hipoteca tipo fijo y el otro es hipoteca tipo variable. Es que depende de muchos factores. Y luego, aparte, como ya hablé en su momento, cuando tú compras una casa tienes que pagar impuestos y tienes que pagar la entrada. Y la persona que alquila lo único que tiene que dejar son dos meses de fianza retenidos. Por tanto, imaginad que yo vivo en una casa y por el alquiler me están cobrando 500 euros. Y me viene otra persona, mi vecino de escalera, el de la puerta de enfrente y me dice, ¿cuánto estás pagando de alquiler? ¿500? Vale, pues yo estoy pagando de cuota de hipoteca 250. Tú eres tonto porque estás tirando el dinero y yo estoy pagando menos de hipoteca. Vale, perfecto. Pues igual esa persona ha dado la mitad del piso en mano de entrada y lo ha financiado a 40 años. No tiene ningún sentido. Probablemente la persona que compra ha tenido que soltar 150.000 euros entre gastos de comisiones y la entrada de la vivienda. Y la persona que alquila solo ha tenido que dejar en fianza dos meses de depósito, que es lo que te requiere el casero en caso de desperfectos. Es más, y si en vez de soltar el 50% de entrada, sueltas el 70%, pues a lo mejor la cuota de la hipoteca se te va a 150 euros. Por tanto, no tiene ningún sentido comparar la cuota de la hipoteca con la cuota del alquiler. No tiene ningún sentido. El siguiente comentario es de Cristian Aguilar y dice, está bueno el vídeo, pero no dices los riesgos de jugar en bolsa. Una buena cartera la tienen los que saben y tú tienes que depender de ellos. Los ladrillos son más seguros. Y el comentario de Diego Maiso. Alto, alto. Dices, invertir en bolsa como si siempre ganas eso. La bolsa es una ruleta y la casa la vas a tener siempre. Bien, pues un abrazo Diego y un abrazo para Cristian. Voy a responder. Lo primero, cuando metes tu dinero en bolsa, es invertir. En la bolsa no se juega, señores. Si quieres jugar, juegas al parchís o al Monopoly, pero a la bolsa se invierte, no se juega. Y también me llama mucho la atención las personas que piensan que la bolsa es un casino y que la inversión en vivienda es algo muy seguro. Y eso no es así, señores. Ni la bolsa es un casino ni invertir en vivienda es algo muy seguro. No, no es así. Mirad, el gráfico que estáis viendo a continuación es Japón. ¿Vale? Desde 1991 hasta 2005. Lo que son 15 años de descensos de precios de la vivienda. O sea, las personas que compraron su casa en 1991 han perdido tranquilamente más de la mitad del valor de la vivienda. ¿Y por qué? Porque la vivienda es un activo y como tal está sujeto a fluctuaciones del mercado. Vosotros diréis, bueno, pero esto solamente ha pasado en Japón. Puede pasar en un país. Vale, vamos a ver este gráfico. Bien, pues este es un gráfico de España, justo 10 años después. Cuando Japón empezaba a remontar, España y Estados Unidos iban para abajo. Crisis de las hipotecas subprime. Todo el sistema se vino abajo. Por tanto, la vivienda no es una inversión segura, segura al 100%. ¿Vale? Puedes perder mucho dinero. Otras personas invierten en vivienda o se compran una casa pensando que la vivienda se la pueden dejar a sus hijos en herencia. Eso es correcto. Pero quiero que sepáis que si tan preocupado estás por el futuro de tus hijos, siempre puedes contratar un seguro de vida. Y si decís que es más gasto, cuando tú contratas una hipoteca, el banco te obliga a sacar un seguro de vida, por si acaso te pasa algo, para que la prima de ese seguro ayude a rescindir el contrato de la hipoteca. Por otro lado, cabe señalar que las acciones, los bonos, los negocios, cualquier tipo de activo, también se hereda. Señores, si tú creas una cartera de activos, de acciones, de bonos, y a ti te sucede algo, tus hijos el día de mañana serán los dueños de esa cartera. ¿Vale? Otro comentario que también está relacionado es de Melanion Kings Bartolo y dice Bueno, eso creo yo. Es decirte que muchas veces cometemos el error que todo el mundo son nuestros padres, nuestros amigos, nuestro entorno, nuestro trabajo, ¿vale? Pero es que todo el mundo es todo el mundo y el mundo es muy grande. Por tanto, si tus seres queridos, tu círculo de amistades no invierte en bolsa, tú tiendes a pensar que nadie invierte en bolsa. Y eso no es así. Ya que, por ejemplo, la bolsa española mueve 174 millones de euros al minuto. Señores, al minuto. La bolsa no es un negocio residual en el que están metidos cuatro locos. No, en la bolsa se puede ganar mucho dinero e intervienen muchos actores en el mercado. Y luego aparte comentas que no sabes invertir en bolsa. Vale, pues déjame decirte que yo tengo un coche, el coche está perfecto y yo no sé nada de mecánica. Si tengo un problema en casa con la electricidad, con el agua, pues ¿qué hago? Llamo al fontanero, ¿no? Llamo al electricista. Existe la figura, en España y en todos los países, del asesor financiero. Y no estoy hablando del banco, que el banco siempre te va a asesorar en su propio beneficio. Te hablo de personas que están tituladas, asesores, que no son caros, que te pueden ayudar a gestionar tu patrimonio, ¿vale? A esto añadimos, por ejemplo, fondos de inversión. Tú ahí no tocas el dinero, es el gestor el que invierte el dinero. Puedes invertir también en SICAPS. Dispones también de ETFs, que son fondos de inversión cotizados. En todos estos casos, tú inviertes el dinero y lo gestiona otra persona. Hay un gestor por medio. Así que la excusa de, no, es que yo no sé invertir en bolsa y por eso no invierto. No, que sepáis que existe la figura del asesor financiero y os puede ayudar, ¿de acuerdo? De la misma manera que llamáis al electricista si tenéis algún problema. Luego, aparte, con el tema de la rentabilidad, déjame decirte, como ya vimos en el vídeo de la inflación y el impuesto de los pobres, los depósitos, los bonos, las letras, las obligaciones, están sujetos a los tipos de interés. Y la rentabilidad de estos fluctúa. ¿Va a más o va a menos? Ahora mismo, por ejemplo, la rentabilidad de una casa en Madrid es más o menos de un 3,5%. Y una persona que compró un bono español a 10 años en el año 2012, pues está disfrutando de una rentabilidad de casi el 7%. Por tanto, no puedes comparar un depósito a plazo fijo o un bono, una letra, con el alquiler ahora porque eso, ya te digo, que fluctúa. Puede variar. Es más, la rentabilidad que acabo de dar del 3,5% a la hora de alquilar una vivienda es relativa. Eso es si tú consigues alquilar todos los meses del año la vivienda. Pero habrá meses que no la consigas alquilar, habrá meses que a lo mejor, o tengas la mala suerte, que un inquilino no te pague, que eso también puede suceder. Y los meses que no tengas alquilada la propiedad, pues digamos que es menos rentabilidad para ti. A esto hay que añadir que si te hipotecas a tipo variable, si suben tipos de interés, tu rentabilidad bajará. Y sin embargo, otros productos, como por ejemplo la renta fija, la deuda soberana, pues aumentará su rentabilidad. Así que marcar una rentabilidad a la vivienda, pues no se puede, porque ya puedes ver que hay muchas variables y que todo es relativo. Si te fijas, la vivienda no difiere de muchos otros activos como por ejemplo la bolsa. Por eso, cuando hay personas que dicen que la bolsa es un casino y que la vivienda es una inversión muy segura, tiendo a pensar que ese comentario es por desconocimiento. El siguiente comentario es de Ignacio Beguillas Olivares, dice así, pero las cuotas de la hipoteca cada vez se erosionan más por el IPC, por lo que en términos reales cada vez pagas menos, mientras que en alquiler como mínimo te van a subir el IPC. Yo hice una vez el ejercicio, existe un punto de equilibrio de corte en lo que los primeros años, 15 años dice él, sale más a cuenta el alquiler y pasado ese tiempo sale más a cuenta la compra. Dice otro tema importante a tratar es que cuando te jubiles, supongamos que 800 euros de hoy al 2% de IPC de su vida supone que dentro de 30 años serán 1450, ¿cuál será tu pensión? Mientras que 800 euros de hipoteca de hoy se convierten en cero si ya está pagada la casa o en 441 euros dentro de 30 años, pues tu cuota fija se erosiona por el IPC en términos reales. Bien Juan Ignacio, pues muchas gracias por comentar, un abrazo, te respondo. Veamos, tú no puedes contraer una deuda tan importante como una hipoteca pensando que las cuotas de la hipoteca el día de mañana se van a ver diluidas por el IPC, porque en realidad nadie sabe lo que va a pasar con el IPC y nadie sabe si va a subir la vida o va a bajar. Mirad, veréis, vamos a poner de ejemplo a Japón, este es el IPC anual de Japón y si os fijáis en el año 99 hasta el año 2016 prácticamente el IPC de Japón está plano. Bueno, hay veces que hay recesión, años que está en negativo, otras veces cuando sube, sube un 0,20, un 0,30, pero prácticamente el valor de la vida, la vida no ha subido prácticamente mucho en Japón. ¿Vale? Entonces una persona que se hipotecó con una cuota de hipoteca muy alta en el año 99 pensando en Japón que se le iba a comer la inflación, pues se ha dado cuenta que prácticamente esa cuota de hipoteca casi no ha perdido valor. Yo te pongo un ejemplo, en el año 2001 una persona ganaba de media, un trabajador normalito, 130.000 pesetas en España, que viene a ser unos 800 euros. A día de hoy, 2017, la gente está ganando 600, 800, con suerte. Por tanto, la teoría de yo me hipoteco con una hipoteca de 500 euros y dentro de 17 años 500 euros no va a ser nada. No, 500 euros de hoy siguen siendo igual 500 euros prácticamente de hace 17 años, prácticamente. Ya que si todo sube, pero tu sueldo se queda estancado, eso no sirve de nada. Muchas personas se hipotecaron con unas cuotas mensuales brutales en el año 2005-2006 pensando justamente eso. Me va a doler mucho pagarlo estos primeros años, pero luego después el IPC se va a comer, la inflación se va a comer las cuotas mensuales. Y a día de hoy están prácticamente arruinados. Cabe señalar que en casos de hiperinflación, sí es interesante meter el dinero en activos, ya sea casas, y es interesante también endeudarte. Pero en casos de inflación normal, como pueda ser Europa o pueda ser Estados Unidos, es muy peligroso pensar de esta manera. Cuando contraes una deuda tan importante como una hipoteca, debes pensar en términos de salario, no debes pensar en términos de inflación prácticamente. Y debes pensar que tu salario no va a subir en mucho tiempo. Debes ponerte en el peor de los casos. Si luego te hipotecas y sube, bienvenido sea. Es mi recomendación para estar seguros. Y si luego ya te hipotecas a tipo variable, que es lo que hace el 90% de la gente, te puede subir perfectamente los tipos de interés y doblarse la cuota de la hipoteca. Por ejemplo, una hipoteca sobre 200.000 con un tipo variable al 1,17, o sea el Euribor más diferencial, sale a 581 euros con ese diferencial. Pero a medida que van subiendo los tipos de interés, o sea al 1, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, observamos como la hipoteca puede doblar su cuota mensual. Eso hablando de tipo variable. Luego haciendo referencia a que cuando tú te jubiles, o sea una persona compra su casa y no tiene que pagar nada y sin embargo la persona que alquila tiene que seguir pagando el alquiler. Correcto. Pero como ya dije en el vídeo anterior, el de comprar o alquilar, es que eso es una comparativa bastante injusta. Entonces, ¿qué he hecho? Una persona compra, compra su activo y la otra persona invierte. Invierte en bolsa o invierte en lo que queráis. Pueden ser negocios, pueden ser incluso otras propiedades, pero la cuestión es invertir. De tal manera que cuando te jubiles, uno tendrá su casa pagada y el otro tendrá inversiones que le proporcionan dinero todos los meses. Esa es la clave. Ya te digo que vivir de alquiler toda la vida sin ahorrar dinero y sin invertir en activos, pues es una locura. Porque el día de mañana tu pensión se puede quedar corta, efectivamente. Pero nosotros lo que hicimos fue una comparativa en el que una persona compra y la otra persona en vez de comprar, invierte. ¿Vale? Y ahí están los resultados en el vídeo. Bien, y ahora la pregunta del millón. ¿Cuál es el futuro de la vivienda en tu país? ¿Cómo evolucionarán los precios de la vivienda en tu país? ¿Subirán o bajarán? ¿Es buen momento para comprar? Bueno, vamos a comprobarlo. Como norma general, el 90% de las personas que compran una vivienda se tienen que financiar. Tienen que solicitar una hipoteca al banco. Por tanto, el precio de la vivienda está relacionado directamente con los tipos de interés de cada país. En el vídeo sobre la inflación, el impuesto de los pobres, ya hablamos sobre los tipos de interés. ¿Vale? Los tipos de interés son la herramienta que tienen los bancos centrales para controlar la inflación o la deflación. Vamos a ver la relación de la vivienda con los tipos de interés. Muy sencillo. Primer escenario, tipos de interés bajo. ¿Vale? Aquí en teoría las casas deben subir su precio. ¿Por qué? Endeudarte sale mucho más barato. Eso para empezar. Lo segundo, los bancos suelen ser más permisivos a la hora de dar créditos. Y lo tercero es que fluye más el dinero en la sociedad, ya que no hay activos, digamos, seguros para invertir, como es renta fija. La renta fija da muy poquita rentabilidad. Por tanto, las personas buscan inversiones alternativas, como puede ser comprar una casa y alquilar. ¿Vale? ¿Los tipos de interés suben? Bueno, pues el precio de las casas debe bajar. ¿Por qué? La cuota de la hipoteca es más cara. Sale más caro endeudarte. Como las propiedades cuesta más mantenerlas por la cuota de la hipoteca, más personas ponen su vivienda a la venta. Por tanto, hay más oferta. La renta fija es más atractiva y la gente se complica menos la vida. Por ejemplo, si alquilar una casa te da un 5% de rentabilidad y tienes un bono a 10 años que te da un 6%, sin duda vas a coger el bono, vas a comprar el bono, porque vas a obtener una rentabilidad sin calentarte tanto la cabeza. Vale, pues todo eso influye en la bajada o en la subida de los precios de las casas. Estas fórmulas las puedes aplicar a tu país. Si crees que toca una bajada de tipos gradual, es posible que la vivienda suba. Si crees que toca una subida de tipos de interés de forma gradual, la vivienda puede bajar. Así que te puedes esperar un poquito si quieres comprar. Cabe señalar que no siempre es así, ya que bajo circunstancias especiales estas fórmulas pueden fallar y pueden ir a pie cambiado. Me explico, en caso de burbuja inmobiliaria ya pueden estar los tipos como quieras que los precios de las casas van a subir un montón. Pero básicamente atender a los tipos de interés te da una pista muy grande a la hora de comprar casa o tener que esperar o poder ofertar más o poder ofertar menos. Digamos que es una pista de cara al inversor. Cabe señalar que me llaman mucho la atención dos países. Uno es México y otro es España. Bien, ¿qué sucede en el caso de España? Bueno, pues España, igual que la zona euro, igual que en Estados Unidos, venimos de una burbuja inmobiliaria. ¿Qué ha sucedido? Que los tipos de interés han bajado y la vivienda no ha subido, señores. La vivienda ha bajado junto con los tipos de interés. Y esto me llama poderosamente la atención. Porque, ¿qué sucederá cuando empiecen a subir tipos y realmente toquen bajadas de vivienda? ¿Subirá la vivienda o seguirá continuando esa bajada de la vivienda? Muchos expertos en vivienda residencial apuntan a que en España, cuando el Banco Central Europeo empieza a subir tipos de interés, la vivienda continuará bajando. Podremos ver algunos meses, años, lo que tarden en subir tipos, en ver unos repuntes de la vivienda en torno al 1% o 2% depende de la zona de España. Pero cuando los tipos de interés empiecen a subir, la vivienda posiblemente tienda a la baja. Y otro país que me llama mucho la atención es México, ya que la agencia de calificación Moody's alertó ya el año pasado sobre riesgo de burbuja inmobiliaria. Esta situación se viene notando desde el año 2015 y Moody's señala que desde el año 2015 los inventarios de vivienda subieron en 6 de las 7 principales áreas metropolitanas y la construcción de vivienda nueva supera la oferta de créditos hipotecarios. Esto quiere decir que si persisten estas tendencias, el inventario de vivienda continuará incrementando y comenzará a afectar a los precios. Muy importante para mis amigos mexicanos y para todos los miembros de la comunidad en general. Si pensáis que en vuestros países hay riesgo de burbuja o que no sabéis en un momento dado si una propiedad está cara o está barata, tenéis que aplicar el PER. Muy sencillo. Para hallar el PER tienes que dividir el precio de la vivienda entre la rentabilidad anual. O sea, tienes que multiplicar por 12 lo que podrías conseguir alquilando esa propiedad. Un ejemplo. Os pongo un ejemplo para que lo comprendáis. Es muy sencillo. Por ejemplo, una propiedad os cuesta 100.000. 100.000 dólares, 100.000 euros. Y podéis sacar mensualmente 800 dólares. Multiplicáis 800 por 12 y salen 9.600. 100.000 entre 9.600 igual a 10. PER 10. Este número, el 10, el PER 10, son los años que tardas en recuperar la inversión. Un PER por encima del 12, la inversión ya no es tan buena. Y por supuesto, un PER por encima del 20, se trata de burbuja inmobiliaria. Así que mucho ojo. Tengo un vídeo sobre fórmulas para que podáis analizar vuestras propias inversiones. Os dejo el enlace en la pantalla final de despedida. Y nada más, pulgar arriba si quieres ver más vídeos así. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y recuerda que podemos estar en contacto tanto en Facebook como en Instagram. Y no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Y recuerda, no busques trabajo, créalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!